En este espacio vamos más allá de la simple descripción de hechos. Analizamos sus causas, consecuencias, proyecciones, soluciones. Hoy vamos a analizar las causas del desempleo en nuestro país. Vamos a ir más allá de decir que es un desempleo alto, sino que también vamos a tratar de contestar una pregunta. ¿Es posible enfrentar este desempleo con un plan de reactivación económica o las causas son tantas y tan complejas que no basta con eso? Bueno, para hablar un buen rato acerca de este tema hemos invitado a Roxana Morales. Roxana Morales es economista del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación para conversar unos minutos acerca de este tema, Roxana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Roxana, antes de hablar de las causas, ya la gente tiene claro que el desempleo en Costa Rica está un poco encima del 11%, 11.3%, pero eso es tomando en cuenta la gente que ha dicho que está desempleada pero que ha estado buscando trabajo en las últimas cuatro semanas. No tome en cuenta la gente que ha estado buscando trabajo hace un mes y medio, dos meses, y que ya se cansó de buscar trabajo pero que todavía es desempleado. Si tomáramos en cuenta toda esa gente, ¿cuánto sería el desempleo en Costa Rica? Bueno, podríamos hablar de dos cifras. Uno considerando solamente los que están desalentados, que son esas personas que se cansaron de buscar trabajo o que ni siquiera tienen dinero para enviar un currículum o un medio de transporte para ir a entregar los currículum. Y bueno, cuando incorporamos a esas personas como desempleadas, el desempleo podría llegar al 13, 14% fácilmente. Pero hay otro grupo adicional que cuando se le pregunta si estaría disponible para trabajar y la persona dice que sí, podría incorporarse como desempleada. Esa población es aquella, principalmente mujeres que indican que podrían obtener un trabajo si obtienen algún medio o algún lugar para cuidar a sus hijos o incluso estudiantes que podrían decir bueno, yo quiero estudiar pero algún trabajo que me deje salir a las 3, 4 de la tarde para poder terminar mis estudios. Esa población no aparece desempleada pero estaría en toda capacidad de hacerlo. Y cuando incorporamos a esa población entonces podría subir hasta un 20% el desempleo. La cifra verdadera, ¿no? La utilizada a partir de parámetros internacionales apuntaría tal vez a un 20%? Podríamos decir que más bien es ese desempleo potencial. Si todas esas personas deciden hoy mandar un currículum o hacer una búsqueda activa de un empleo pasarían a ser desempleadas y entonces sí llegaríamos a ese 20%. ¿Por qué es importante considerarlo? Gran parte del aumento del desempleo que ha habido en el último año responde a que mucha gente salió a buscar trabajo. La fuerza de trabajo aumentó un 9% mientras la economía aumentó un 3%. Imposible que se consigan empleos para toda esta población que busca un nuevo empleo. Esa podría ser la primer causa, digamos, que mucha gente salió a buscar trabajo de repente y el mercado no podía absorber a todos. Así es. La primer causa y es un poco más coyuntural porque podría estar incluso respondiendo a las necesidades que se tienen en las familias y posiblemente el alto nivel de endeudamiento que están teniendo ahora obligado a que más miembros de su familia busquen un trabajo o incluso han conseguido algún trabajo en la informalidad y necesitan complementar ingresos. ¿Por qué me refiero a esta hipótesis? Porque gran parte de ese aumento en la fuerza de trabajo responde a que mujeres salieron a buscar trabajo y muchas de ellas, cerca del 70% de todas las que salieron a buscar trabajo en el último año, son mujeres mayores de 35 años y muchas de ellas encontraron trabajo en la informalidad y en servicio doméstico. Y entonces también uno podría estar pensando que esta población en algún momento se vuelva a retirar del mercado y podría hablar, digamos, en este caso de un aumento coyuntural, pero como hemos analizado más bien el mercado de trabajo en Costa Rica o el empleo tiene problemas estructurales serios que difícilmente podríamos bajar el desempleo a los niveles esperados, ¿verdad? o los que quisiéramos en los próximos meses o años. Pues bien, ya tenemos entonces una causa que es mucha gente salió a buscar trabajo y como usted bien lo dice, un asunto coyuntural, pero veamos otras causas que ya son más estructurales. ¿Cuáles otras podrían ser? Bueno, una de ellas es, digamos, el país ha apostado por un desarrollo vinculado a la atracción de inversión extranjera directa, sin embargo no se ha hecho de manera articulada, me refiero a que, por ejemplo, no se han contemplado o no se han hecho las reformas en el sistema educativo que permitan a la fuerza de trabajo adquirir los niveles de cualificación necesarios para incorporarse a estas nuevas empresas o estas nuevas formas de producción. Y entonces hay un desenganche entre lo que es la oferta y la demanda de trabajo en este momento y además hemos concentrado en esas actividades y se han dejado de lado otras, que al final esas otras son las que generan más empleo. Me refiero a que la economía crece, está muy impulsada por actividades de alto valor agregado, cuando hablo de alto valor agregado significa también que requieren poca mano de obra para producir muchísimo y aquellas actividades que eran intensivas en mano de obra, que requieren mucha mano de obra para producir, quizá lo mismo que las otras actividades más bien se han ido perdiendo, incluso se han retirado de la economía y ahí es donde hemos escuchado en los últimos años gran parte de la industria manufacturera que se ha trasladado a otros países o que ha cerrado y esto ha hecho que no se compense la cantidad de empleos nuevos que se crean con los que se están perdiendo y las personas que están perdiendo ese empleo difícilmente se pueden incorporar a estos nuevos puestos que está generando la economía. ¿Por qué? Porque el perfil educativo que se requiere es muy diferente y entonces ahí hablamos de ese desempleo estructural que se está generando y esta población con pocas oportunidades de incorporarse a un empleo. Esa causa ya en otras oportunidades se ha señalado, lo digo en mis palabras, un divorcio entre lo que se enseña y lo que se busca en el mercado. Los conocimientos o las habilidades que se requieren en el mercado no se están enseñando de tal suerte que no se da esa combinación de elementos de manera exitosa y eso genera desempleo. Así es y entonces tenemos en el país, por ejemplo, el 10% de desempleados en este momento tienen un título universitario y eso significa que a pesar de un título no es garantía conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque posiblemente en el área que yo estudié no es necesariamente las que está requiriendo el mercado laboral y entonces permaneceré desempleado, tendré que desarrollar otra actividad que no necesariamente va a responder a lo que yo quisiera como profesional. Y además, como mencionaba, también ha habido un problema, que podríamos decirlo así, problema que no ha habido un encadenamiento entre estas empresas que están mucho más dinámicas, de inversión extranjera directa, y las empresas de capital nacional o las empresas de producción nacional. Y entonces tenemos un sector de la economía que crece, que es el que hace que crezca el PIB, que es el que hace que crezcan las exportaciones, pero otro permanece rezagado. Uno crece y el otro decrece. Y entonces esto hace que el que crece esté generando empleos de alta calificación, mejor pagados, pocos empleos, y el que decrece está perdiendo una gran cantidad de empleos y entonces está generando este problema. ¿Cuál sería un ejemplo del que crece y otro del que decrece? Por ejemplo, el que genera un mayor dinamismo actualmente es el de ciencias de la vida, o el que tiene que ver también con implantes médicos o de este tipo de tecnología, mientras que otros, por ejemplo, se han anunciado hace unos días, temas maquilas se están yendo, call center también, que son empleos, o más bien son trabajos que generan muchísimos empleos que están decreciendo. Y otro tema importante es el sector agropecuario. El sector agropecuario es uno de los que más empleo generan para la población y también están teniendo problemas debido, por ejemplo, al cambio climático y la afectación que ha tenido en algunos productos. Y el sector que más empleo genera para la población, el que tiene mayor peso relativo, es el sector comercio y servicios. Y el sector comercio es una actividad que viene en caída. Si nosotros analizamos el índice mensual de actividad económica, que publica el Banco Central, este sector tiene casi cuatro meses de estar en decrecimiento. Y esto significa, entonces, que no está generando las fuentes de empleo. Sin embargo, es interesante analizar que, a pesar de que este sector decrece, crece en cantidad de ocupados. El problema que hemos tenido nosotros es que se están generando empleos, pero dentro de la informalidad. Por ejemplo, en el último año, prácticamente el 100% del saldo neto de nuevos ocupados son informales. En el pasado se ha señalado que mucha de la actividad económica se concentra en el Valle Central y en otras partes del país no se da eso. ¿Eso también tiene alguna implicación en el desempleo? Claro que sí. En realidad, esa falta de articulación y una estrategia de desarrollo país, que no solamente sea atracción de inversión extranjera por traerla, sino de manera que pudiéramos redireccionar a otras regiones, podría ser que otras regiones se desarrollen. Sin embargo, nosotros vemos una alta polarización a nivel nacional, donde las regiones periféricas tienen tasas de desempleo mucho más altas, la calidad de vida es mucho más alta, los niveles de pobreza son mucho más altos, que en la región central. Y muchas familias están viendo obligadas a migrar a la región central del país. De hecho, la mayor cantidad, casi el 70-80% de las personas que salieron a buscar trabajo en el último año son de la región central, no tanto las demás regiones. ¿Qué significa? Puede ser que las demás regiones están tratando de venir a la región central en el búsqueda de alguna oportunidad. Y cuando nosotros hemos hablado sobre esta articulación o esta falta de encadenamientos entre el sector productivo nacional y las empresas de inversión extranjera, vemos que la mayoría de inversión extranjera se concentra en el gran área metropolitana. El 70% de nuestras exportaciones salen del gran área metropolitana o la región central del país. Los costos de producción comparados con otros países hacen que el desempleo aumente en nuestro país. Así es, ¿por qué? Porque tenemos o estas empresas terminan trasladándose a otras economías o al final tenemos una baja competitividad en nuestro sector productivo que a pesar de tener tratados comerciales y poder entrar libremente a otros mercados no podemos vender tan barato como están vendiendo otros países. Y entonces eso limita un poco el desarrollo de las empresas y el tratar de exportar más y mejora, digamos, a diferentes países. Y por su parte entonces tenemos una alta cantidad de productos que están ingresando al país que se vuelven competencia directa con la producción nacional. Es decir, están desplazando a la producción nacional y entonces se están perdiendo los empleos. Ahora, le comprendo que si vienen productos importados a Costa Rica pueden terminar desplazando otros productos acá, pero esa apertura comercial no compensa también cuando se habla de exportaciones. Quiero decir, la posibilidad de exportar no compensa en alguna medida y el crecimiento que se puede dar en el mercado de la exportación no compensa en alguna medida lo que se puede perder por las importaciones. Es que si uno analiza, digamos, esta compensación, bueno, nosotros podemos exportar un volumen muy grande. Como mencionaba, ese volumen de productos exportados está concentrado en pocos productos. Es decir, exportamos una gran cantidad de productos, pero como tamaño, digamos, en términos monetarios, son pocos los productos que, digamos, son los que aportan a las exportaciones. Y entonces hay muchos sectores que no están pudiendo aprovechar esas ventajas del comercio internacional. ¿Y por qué? Porque no son competitivos, la escala de producción debería ser mucho mayor, hay barreras no solamente arancelarias, sino también hay barreras fitosanitarias y de otro tipo que imponen otros países. Y la forma de producción de Costa Rica quizá no es la que se adecua para poder exportar o incluso las capacidades que tenga el productor nacional de incorporarse a esos mercados internacionales. Es claro que muchos productores requieren un mayor acompañamiento para poder insertarse en el mercado internacional y se ha tratado de hacer, pero es difícil competir con empresas tan grandes, ¿verdad?, de escala mundial y que posiblemente entonces estén generando más bien que nuestros productores abandonen esa producción o se dediquen a otras actividades. Roxana, también se ha hablado mucho de que en Costa Rica hay muchos trámites para crear una empresa. ¿Ustedes han analizado si esa tramitología también pesa entre las causas del desempleo? Efectivamente, y ya muchos sectores lo han señalado, ¿verdad? A veces para abrir un negocio requiere un montón de trámites, incluso tiempo adicional. A veces hay duplicidad de información, se ha venido avanzando, pero todavía falta mucho por hacer. Y efectivamente, si uno tuviera un sistema mucho más eficiente, una institucionalidad mucho más eficiente, pudiera generar actividades más rápido. También se habla mucho de la automatización. En el mundo se está hablando que la automatización puede hacer que se pierdan muchos trabajos en los próximos años. Yo creo que ya empezó, ¿verdad? Y a nivel mundial ha empezado más rápidamente en otros países que tienen mayores inversiones en ciencia y tecnología, pero ya está llegando a nuestro país, ¿verdad? Nosotros lo vemos comúnmente cuando vamos a un parqueo y ya nadie nos atiende. Tenemos una maquinita con que nos da un tiquete o incluso para pagar. Entonces, hay procesos que se están automatizando y que podrían afectar la generación de empleo. ¿Cuál es el riesgo que tenemos actualmente? Bueno, muchos de estos procesos que se automatizan hacen que se pierdan empleos, es decir, se desplaza mano de obra. ¿Hay oportunidades? Sí, porque ahora ya no se ocupa la persona que esté cobrándome, sino la persona que arregle la máquina que me está emitiendo un tiquete, por ejemplo. Entonces, son nuevas oportunidades, nuevos tipos de empleo que se están generando y de ahí la importancia de generar transformaciones importantes en el sistema educativo para poder adaptarnos a esta era tecnológica y a este cambio tecnológico. ¿Cuál es el problema? Que posiblemente el saldo sea negativo, que sean más los empleos que se pierdan que los empleos que se están generando. No basta entonces solo con hablar de reactivación económica. Las causas son tantas, tan diversas y tan complejas que una reactivación económica no bastaría. Así es. En realidad, nosotros necesitamos reactivar la economía para solucionar muchos problemas o para aminorar muchos de los problemas que tenemos. Pero hay que trabajar en muchísimas aristas. Al mismo tiempo, se ha venido trabajando, porque hay que decirlo así, se han venido impulsando algunas medidas, pero los resultados podrían darse en el mediano y largo plazo. Una política, por ejemplo, planteada en el tema educativo. Bueno, podemos empezar a capacitar personas en manejo en segundo idioma o en algunas áreas técnicas, pero ¿cuánto duramos capacitándola? Vamos a durar mínimo un año para que esa población pueda incorporarse al mercado laboral. Entonces, como decir, ya voy a solucionar el problema, no se va a dar de la noche a la mañana. E incluso podemos tener políticas de reducción de tasas de interés. No necesariamente una reducción de tasas de interés va a hacer que la gente sea sujeta de crédito o que esté en capacidad de ir a pedir un crédito para consumir o para invertir. Hay muchas personas que están actualmente endeudadas, haciendo cálculos con los datos del Banco Central. La deuda del sector privado en Costa Rica, el sector privado no financiero, alcanza el 66% del PIB en este momento, casi 10 puntos más que hace 10 años. Y entonces ha crecido muchísimo, al igual que la deuda pública. Y bueno, muchas personas ahora están teniendo que pagar esos créditos. Muchas gracias, Roxana, por permitirnos conversar unos minutos acerca de este tema aquí en Siete Días. Muchas gracias.